O sea, eso es gente que siempre está en su stream con Jospec y todo ese rollo Ay, no puede ser Jospec siempre está en su... Bueno, esas personas siempre están en el stream de Jospec Por eso se lleva un poquito más con todos ellos Entonces, pues bueno, vale Eh, supuestamente yo soy el impostor Bueno, no supuestamente, soy el impostor Eh, ¿qué pasa con la tarea de la guitarra? Ah, chinga, ¿cómo paso para allá, güey? Chinga Ah, eh, eh, sorry, sorry, sorry ¿Cómo paso para el otro lado? Ah, ya vi, ya vi, ya vi No podemos matar a tamalitos, güey No podemos matar a tamalitos Ah, es que es aquí, güey Ya la quitaron, güey, vale No podemos matar a tamalitos Tenemos primero que estar bien seguros, confis Ahora sí tenemos que estar bien pinches seguros ¿Qué es esto? Cafetería, güey Vale, cafetería Estamos todo cafetería Ahí está el misterio Ahora, ¿qué hicieron? ¿Tú estás todo un lagueto, güey? No, no, no No sé, ok, no No sé si es por el lag, güey Pero literal, a mí me luz Se miró como el pinche de tu mamá Se hubiese teleportado a la vega, güey No puede ser de nada Es el, güey, es el, güey Supongo que él está usando Malo Uy, no Uy, no Espera, bueno Tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, güey ¿En dónde está el cuerpo, güey? Porque tú estás ahorita mismo en la cafetería conmigo Y pasó por ahí el chavito Estaba... Misterio Yo también vi a Misterio ahí, eh Aguanta, aguanta Nada más quiero saber dónde está el cuerpo, güey Porque tú fuiste que los reportes Yo recién te vi ahora, güey Bueno, mira Yo iba de cafetería Iba hacia abajo Y ya ves que abajo hay unas misiones ¿Es el mision del cable? ¿Es el café de abajo? No sé, porque apenas iba a hacer la misión Ok Y encontré ahí a tamalitos Ajá Y de ahí ¿Aquí tú viste antes de llegar ahí abajo, güey? Iba saliendo uno verde, güey Es lo único que él cansa verde ¿Ves de caldo o es de oscuro, güey? Es que no sé Es un verde ¿Es chip? Un chavito Ok Otra vez chip Bueno Ok Ah, aquí, güey Yo no vi a chip en cafetería, güey Ah, gracias Ok Yo vi a chavito Ajá Y al morado Y vi A misterio Creo que Romex estuvo por ahí también Pero eso sí me acuerdo muy bien El blanco porque el blanco me estaba marcando, cabrón Entonces definitivamente estaba prestando atención Así que Así que Es Esos son mis sospechosos, güey No, tú estabas chip Este nos deja Yo fui este Fui al reactor De reactor bajé para subir este A administración Iba a hacerlo de la tarjeta Y cuando fue Reportaron Entonces pues aquí andame, güey Este nos deja Hacer un sospechoso, güey Yo le voy a dar a skip Porque no vi nada Ok, ya Es que Yo le voy a dar a skip Porque no hay información, güey Skip No, se llama Skip, güey Y creo que por ahí andaba Peitín también No sé Yo voy a dejar en la mira A chavito, güey Nada más Nah ¿Quién te pegó, chavón? Yo lo voy a seguir Para andarlo tirando Nah Ve 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 el just pig Ahí su cuartada Luego le voy a inculpar a la gente Para él salvarse Nah Esa ya me la sé Esa ya me la sé Esa ya me la sé Oigan Quiero darle un mensaje a Travul No seas rencoroso, carnal No, aquí están todos, güey Ahorita me chuto a uno ¿Y pa' qué quieren? ¿Se le queda en pantalla negra hoy? Solo a mí No sé Hay dos parados aquí Sí, sí Tengo la pantalla Sí Ok, ya se movieron Vale Ya estamos aquí en administración Ahí está el yospe No mames Hijos de su pinche madre, güey Ahorita la iluminación A ver Ah, ya la arreglaron, güey Vale, perfecto Vale Tenemos que ir a Lo que es almacén Voy a ir otra vez a lo que es almacén Esa come, esa come Esa come Esa come Esa come Acción Estamos en almacén Haciendo la tarea de arreglar cableado Vale Vamos a administración, güey Que es aquí Tenemos que empezar a matar gente, güey Porque si no matamos gente Me cago en todo, chicos En serio, güey No puedo agarrar a nadie, güey Es que justamente cuando me topo a alguien Vienen dos o tres, güey Justo cuando me topo a alguien, güey Viene ahí dos o tres ¿Qué pedo? ¿Cómo paso para allá? Sí puedo pasar para allá, ¿no? Lanzamientos ¿Cómo puedo pasar para allá, güey? Ah, ya vi la pinche puerta, güey Que la chingada, güey ¿Y el pedo es de qué? Chinga, güey ¿Quién era ese negro que estaba? Y creo que era el morado Ah, carajajaja Oh, Barrecio Oh, que Mi primera pregunta Mi primera pregunta Mi primera pregunta Mi primera pregunta es ¿Dónde está el cuerpo, güey? Por eso Déjame decir Ok Yo estaba con Justbeck abajo Quitando pues la alarma, ¿no? Obviamente Y no sé quién más llegó Justbeck No sé quién te acuerdas que haya llegado Creo que había naranja, ¿eh? Al Romex llegara por la parte de abajo ¿Dónde? El Justbeck acabó de pasar por el lado mío Bajando por desinfectación Ok Encontré en la sala médica Al Prieto Rajado En cuatro pedazos Ahí lo encontré haciéndose el escáner Así no sé qué más Pobrecito Y estaba conmigo Justbeck Y el naranjita creo Yo te mire más ¿Quién era entonces Justbeck? ¿Quién bajó? Yo vi Según yo también vi al naranja Pero no sé No, porque yo me fui para arriba Yo me fui al oxígeno de arriba ¿Quién estaba en el oxígeno de arriba, gente? Chip, ¿dónde estaba Chip? Yo estaba en cafetería Justamente al lado del botón ¿Y viste a alguien pasar para el lado de arriba? Ah, y vi pasar un chingo de gente Y es que yo ya acabé mis tareas Sí, de hecho yo he visto al Chip ahí parado ¿Clap? ¿Dónde estaba Clap? Yo fui a subir a hacer los últimos cables Y fue cuando yo vi a Justbeck Bajando por la desinfestación Yo no vi al naranja Tampoco vi al rojo Chavito Madre Yo estaba con ustedes, de hecho Yo había bajado ¿Por qué no lo dices, cabrón? ¿Por qué nunca me dejan hablar? Porque siempre que hablo Siempre que hablo Siempre que hablo No, no, como que no me escuchan No sé si me están escuchando o no Pero cada vez que hablo Como que ni me pelan Entonces dije Bueno, mejor los dejo hablar y ya Pero yo bajé con Justbeck Yo bajé con Justbeck No, no lo vi Porque yo bajé Yo bajé con Justbeck Y cuando iba a hacer lo del sabotaje Bueno, iba a desactivar la alarma Ya estaban dos ahí Eras tú entonces Y era el Justbeck Y yo me regresé Cuando me regresé Fue cuando reportaron el cuerpo No, pero yo no estaba en la sala médica Yo no estaba en la sala médica No, no, no Yo no estoy diciendo que estabas Pero pasaste por ahí Y yo lo miré hasta de reojo Ah, no, pues yo no lo vi Y si lo viste ¿Por qué no lo reportaste? Ah, Straubel No, es que yo Alguien más estaba con el Justbeck Es que el otro no lo vi ¿Quién era? Ah, pues yo estaba con ustedes dos Yo estaba con ustedes dos Precisamente porque iba a desactivar la alarma Yo vi que el Justbeck Yo vi que el Justbeck andaba Como que paseándose de sala en sala Desde hace rato Yo, fíjense, a ver A ver, ahora sí voy a hablar Ahora sí voy a hablar Yo estaba paseando Estaba paseando donde estaba La Y Ahí donde está la Y Y fue cuando Sabotearon Y fui para abajo Y yo veía que el Justbeck estaba Como que de sala en sala De aquí para allá Y no hacía tareas Cuando reportaron Cuando, bueno Cuando hicieron el sabotaje Yo fui hacia la parte de abajo Que fue cuando me topé A Justbeck ahí Y cuando llegué Para poder quitar la alarma Ya había dos personas ahí Era el Justbeck Y entonces eras tú el otro Entonces yo No sé Pero el Justbeck suena sospechoso Bueno, pues si quieren síganme Sí, no, síganme Y vamos a ver No mames Oye, nadie votó Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Mira, ve ¿Qué pasó? O sea, todavía ni voy a hacer una notería Ellos están reportando Pero es que yo no vi el cuerpo Nada más abajo Quitando el sabotaje Pero Justbeck tampoco reportó Y luego llegó Y luego llegó Y luego llegó Y al último Y se regresó El Chavito Porque ya estaban ustedes Quitando la alarma O sea, yo me regresé Porque ya estaban ustedes Quitando la alarma Y justamente cuando yo Me di la vuelta Fue cuando reportaron el cuerpo Por ejemplo, también lo que dice Stravall Que tanto Chavito No reportó Y Justbeck tampoco reportó Y ahí los dos Anduvieron paseándose Por los Este Por las salas, ¿no? Ya Porque tú No llegaste hasta después No sé, pero yo pongo el ojo En el Justbeck Yo andaba Quitando la tortuga Y ahí yo los miré Llegar por la parte derecha Y no sé qué hicieron En la parte derecha Pero los dos llegaron por ahí Y ahí estaba el muertito Yo lo vuelvo a repetir Yo estaba en la Y Y fui a quitar la alarma Cuando me topé al Justbeck Pero yo andaba atrás del Justbeck Y andaba paseándose De sala en sala Y yo dije Ah, ese Justbeck Me quiere dar cuello Y cuando dieron la alarma Del sabotaje Yo fui A quitar la alarma Y ya estaban ustedes Vamos por Chavito primero Y ya luego ¡Ay, no! Es que ¿Cómo es posible? Pero Pero si estoy dando A ver Por primera vez No puedo creerlo No puedo Pero o sea A ver Si yo paso por donde está él Y si no lo veo O sea Yo soy el impostor Entonces O sea Que si tú pasas Y no lo reportas Porque no lo viste Tú eres el impostor Porque no lo reportaste Y estás viendo el cuerpo ¿No? O sea No Es que eso Eso no es imposible Es imposible eso Yo les estoy A ver Estoy dando No, no, no Yo voy a votar El Justbeck La neta Yo voy a votar Justbeck Sigue su madre Yo lo sé 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 No, lo funaron We Get shot Cabrón We No, no Es el trouble He intentado sacar No, no Yo lo sé Pero es el Justbeck No Es que nunca te defendiste Yo Dios ¿Cómo no sospecha al demano? Estoy peleando Con los pinches Con las ilusiones Lo poquito que hablaba Mario era como para tirar cizaña de lo que sea que estaban robando. Sí, o sea, es que Mario nada más se adaptaba a lo que ustedes decían. Tiempo, tiempo, tiempo. Háganle caso al chip, sí, gracias. ¡Gracias!